Continuamos con más información. El municipio de Sonzón, a través de la Dirección de Cultura y Patrimonio, actualmente se encuentra en la actualización del Plan de Manejo y Protección del Centro Histórico del Municipio, PEMP. En pasados días se socializó la actualización del PEMP con diferentes sectores de la comunidad, en pro de que los habitantes del municipio conozcan cuáles son las nuevas delimitaciones de esta importante herramienta de salvaguarda del patrimonio local. En este momento estamos en la socialización con la comunidad porque es muy importante que la comunidad conozca cuántas cuadras tiene el centro de influencia, lo que queremos es una propuesta de reducir un poco para que haya más espacios para construcciones, para saber qué se puede hacer en un nivel 1, un nivel 2, un nivel 3, con la importancia de preservar nuestro patrimonio. Eso que hace nuestro patrimonio no sea como digamos algo que nos ata a un progreso en el pueblo, sino como también tomando esas infraestructuras patrimoniales podemos también darle un progreso y un espacio muy bonito al municipio. Entonces estamos en esa etapa de socialización, con ajustes para luego pasarlo a patrimonio departamental, porque esta no es la última palabra, esto necesita una aprobación. La normatividad que está desde el 2016 que se hizo el último PEM, entonces como de pronto hay cosas que debemos de cambiar porque la necesidad de Sonzón está creciendo y queremos que la gente también sienta que puede progresar, que puede invertir en sus inmuebles. Esta es una fase, terminaríamos con la otra y esperando también que el Comité Departamental de Patrimonio se piensa reunir acá en el mes de abril, entonces para socializarle también, para ver si vamos agilizando entonces este proceso y que Sonzón tenga un PEM actualizado conforme entonces al crecimiento del municipio. La entidad que está realizando la revisión y actualización del Plan Especial de Manejo y Protección del Patrimonio de Sonzón es la Fundación Ferrocarril de Antioquia. Se verifica que hay que hacer un redimensionamiento porque tiene gran cantidad de manzanas que son ajenas a la caracterización de este centro histórico, entonces lo que se percibe es esa necesidad de hacer el ajuste, entonces el área afectada, como les decía, que tiene la mayor cantidad de elementos preponderantes, se reduce en número y la zona de influencia recibe todas estas áreas que son sustraídas del área afectada, se excluyen de la zona de influencia todas las manzanas que no están desarrollados los inmuebles, que hacen parte de campos de cultivo, que están en los costados, particularmente en el costado oriental y en el costado sur, es decir, la salida hacia Aguadas y el costado oriental que tiene que ver con el páramo de Sonzón. Entonces básicamente esto, si hay una sustracción de manzanas con la finalidad de que la zona de influencia proteja sea ese elemento que abraza el área afectada como tal. Es decir que algunas manzanas que hoy hacen parte del centro histórico de Sonzón serán excluidas de esta delimitación, lo que implica que sí podrán ser intervenidas en su infraestructura. En las que se excluyen, realmente lo que se busca es que haya mayor edificabilidad, es decir, que se puedan tener mayores alturas y que se puedan regular otro tipo de intervenciones no tan, entre comillas, tan exigentes como las que debe cumplir el centro histórico, es decir que igual tienen que ser armónicas con este centro histórico, pero permiten una serie de materiales, de alturas, de frentes, de todos aquellos elementos urbanísticos y arquitectónicos que permitan mayor edificabilidad. Por supuesto que van a estar reguladas y que de alguna manera van a aportarle a esta protección del centro histórico como tal, pero que sí tienen unas mayores libertades. Para quienes han asistido a las diferentes sesiones de socialización del nuevo Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico, esta actualización trae aspectos positivos. Ha sido, digamos que algo que la comunidad ha llamado desde hace mucho tiempo, dado que el PEM que tenemos actualmente presenta muchas falencias, entre otras porque no fue socializado debidamente con la comunidad y dicha comunidad no entendía realmente cuáles eran los alcances y la, digamos que, toda la normativa que este PEM traía, ¿cierto? Digamos que en este momento se está llegando ya, digamos que a un consenso de unos cambios, una actualización en la normativa, pero digamos que ha sido un proceso bien interesante, sobre todo porque se está recortando un poco el área de influencia del patrimonio, se está trabajando lo que son los usos del suelo, las alturas, delimitando unas áreas en las cuales ya podremos tener mucho más claro dónde se pueden construir dos pisos, dónde se pueden construir tres pisos y todo lo que tiene que ver también con la parte de la malla vial. El trabajo, digo yo, puede continuar aún mucho más porque aquí falta todavía mucha más participación comunitaria. Entiendo que se ha invitado a mucha gente, pero digamos, en este momento los que estamos en el centro de convivencia somos muy pocos y sería muy bueno que la comunidad se siga sumando a este proceso para que podamos tener luego ya bien consolidado un plan de protección, digamos que bien definido.